Con gran éxito se llevó a cabo la ciclística de la celebración del 33 aniversario del Depósito Libre Comercial de Golfito. Los asistentes elogiaron la ruta, la cual se tornó difícil por las pendientes que pusieron en problemas a los ciclistas que vinieron de diversas partes del país. Nuestros compañeros Freddy Parrales y Dylan Castillo estuvieron en el lugar y nos trajeron las impresiones de los ciclistas. Estuvo muy bonito, un poco exigido, ¿verdad? Pero ya estoy acostumbrado a andar en la calle, entonces me divertí bastante y excelente. Felicitar a toda la organización, ¿verdad? Al Depósito, por el aniversario y aquí vamos un poquillo de sol, pero excelente, ¿verdad? Ni tan poquillo. Sí, es lo que tocó, ¿verdad? Por dicha, ¿verdad? Entonces, no, agradecido con Dios y súper bien, súper bien. ¿Quién acompañó ahí en la cicaturas? Venía supuestamente con tres amigos, pero de los tres amigos me dejaron ninguno vino. Entonces, ahí no, me tocó venir solo, ¿verdad? Saludos para Andrés, para Kevin Atego y para David Gata Garro Núñez, ahí. Que me dejaron solo, me dejaron botado, pura vida. Bien, bien, la ruta muy bonita, la verdad es que la organización está muy bien, muy bonito todo. Esperamos que sigan haciendo eventos recreativos y así incentivar al deporte, a todos aquellos jóvenes que no se animan. Es un deporte muy bonito. También, hacer un llamado a los choferes que, por favor, respetemos a los ciclistas y a los ciclistas. También, nada nos cuesta poner una lucecita pequeña atrás de la bici o un casco porque realmente nos salvan la vida. Y los reflectores. Exactamente, los reflectores, pero una luz es esencial, una luz. Vanessa, ¿cómo me le fue en esta recreativa? Muy bien, muy bien, la verdad es que el recorrido se las traía, mucha técnica. Para el que no sabe, hay que ponerle un poquito más, ¿verdad? Pero después de ahí, todo bien. ¿Esos trepones, esas cuesta? Se las trae también, esas subidas se las traen, pero no, ya estamos acostumbrados a eso. Hace ocho días la vimos en Sacudo. Así es, así es, ahí primero Dios, si me presta vida, ahí seguiré estando. ¿Cuánto tiempo tiene de estar practicando este deporte? Dos años aproximadamente. ¿Y le ha gustado? Bastante, bastante. Uno solamente habla de ciclismo, si se reúne con los compañeros, solo todo es ciclismo, salidas, bicis, solo ese es el tema. Estuvo muy bonita, la verdad es, aparte del sol, ya que sí estuvo un poquito fresco, pero sí estuvo muy bien. ¿Y esas trepadas? Muy buenas. Sí, la verdad que sí. ¿No hubo problema? Se me sacó la cadena un toquecito por ahí bajando, pero sí, todo solucionado. Bueno, es que he hecho que no se cayó, entonces. Sí, por dicha, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cuántos andan de ese sector de Kepo? Somos como entre 16, más o menos, por ahí andamos. ¿Siempre lo hacen en grupo? Sí, bueno, pertenecemos al grupo de Cerciclo del Bosque de Kepo, entonces normalmente estábamos muchos recreativos, y estuvimos de ellos y aquí estamos. Bueno, ¿salieron ayer o hoy de Kepo? No hoy. ¿A qué hora? Sí, salimos a las cuatro y media, más o menos. ¿Todo eso es un sacrificio? Así es, pero vale la pena, sí, claro. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, me agarraron ahí en la primer cuesta, así, porque nunca había hecho recorrido y estaba muy dura, la verdad, frío, ¿verdad? Sí, sí. Ahí iba a bajar un poco el mismo y luego ya aumenté, otra vez, sí. Ahí lo vi como con ganas de echarse la bicicleta al hombro. No, no, bueno, en una fue que nada más que se me, se me sacó la cadena, pero nada más hubo un sabonazo ahí. ¿Quién acompaña? Un compañero de trabajo, José. Ajá. Sí, y mi esposa, mi bebé. ¿Tu esposa? Mi esposa, sí. ¿Esposa, cómo se llama? Noely. ¿Viene a apoyar a su esposo? Claro que sí, a él le encanta mucho esto, entonces. ¿Usted de aquí no se movió? No, solamente por ahí fui a comer y... Bueno, bonito, estas actividades donde viene la familia. Muy lindo, muy lindo, una mucho, una mucho. ¿Tú no le haces el ciclismo? Antes, ahora he estado con ganas de retomarlo. ¿El ciclismo es salud? Claro que sí. Ya he cansado, pero se pudo, se pudo, claro. ¿El importante no era llegar de primero, sino llegar? Exactamente, y disfrutarlo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo estuvieron esas cuestas ahí? Uh, matadas, pero se pudo. Se hizo lo que se pudo. ¿Y qué? Había que agarrar aire para darle duro a esa bicicleta. De hecho, mi papá parecía en una yunta de huellas, porque tenía que llevar las dos. La mía y la de él, pero ahí íbamos. Bueno, felicitarla y ojalá siga en este deporte. Gracias. Excelente, porque lo disfruté, valió la pena venir desde Kempos a esta recreativa a participar. ¿Siempre practica este deporte? Ah, sí, 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 siempre, siempre está mi deporte favorito. Me gusta, sí, sí, muchísimo. ¿No le tiemblan las piernas, no? No, 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 para nada. Me tiemblan cuando no corro, más bien. Claro. Sí, 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 sí. El deporte es muy excelente. ¿Algún problema, dificultades en la ruta? Ah, no, 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 para nada. Ya estamos acostumbrados a todo lo que sale en el camino, dificultades, piernas, todo lo que hay. De practicarlo como un año, pero ya agarrándolo así como más serio, ¿verdad? Y porque me gusta, me gusta este tipo de deportes, entonces más o menos como unos siete meses que ya voy en poquito a poquito saliendo más a rodar, ¿verdad? Sí, porque la hemos visto, hace ocho días la vimos. Sí, obtuve el tercer lugar en la Copa Colosal, gracias a Dios, ¿verdad? Porque fue muy duro, fue la primera competencia que tuve. Y bueno, y esta es la primera recreativa, porque siempre he intentado la de Playa Pavones. Pavones, no pude asistir porque tuve una caída una semana antes, entonces, bueno, esa sería la primera recreativa, ¿verdad? ¿Se va a apuntar dentro de dos meses en la rompepiernas colosal? Si Dios me lo permite, sí, claro que sí, para participar otra competencia más, ¿verdad? Y reunir poquito a poquito y obtener beneficios, ¿verdad? De este deporte. ¿Hay que practicar para estar en forma? Claro que sí. ¿Usted lo hace? Intento, sí, ¿verdad? Porque yo soy casada, ama de casa y el tiempo, ¿verdad? Que hay que sacar tiempo para poder practicar ese deporte y volver a entrenar y tener una buena condición para practicar. ¿Tiene familia hoy? No, en este momento ando, mi esposa está de viaje, entonces ando con mis amigos. Muy buenas, son muy bonitos, esperamos que sigan haciendo actividades como estas. Bueno, ¿y esos trapones qué hay? Bastante fuertes, aquí para la calor, para ver si el mirato un poco. Bueno, sabemos que es una recreativa, pero muchos siguen como competitiva. Esos muchachos de Quepo son muy buenos, pero ahí le hacemos, no importa. El grupo, yo creo que nos fue muy bien a todos, porque gracias a Dios llegamos y se responde, pero llegamos. ¿Y qué tal esa ruta? Ah, muy linda, la ruta lindísima. Tiene lo suyo, ay, si usted lo agarramos rápido, es exigente la ruta, pero muy linda, gracias a Dios todo salió bien. ¿Alguna dificultad? No, no, todo bien, gracias a Dios, calorcito nada más, que esto es caliente aquí. Sí, pero estamos acostumbrados a eso, Quepo anda igual, ¿no? ¿Cuántos vienen de Quepo? Algo de como un 20, creo. ¿Ya todos llegaron o faltan? Faltan unos todavía, pero ya casi, la mayoría está aquí ya. Varias veces lo ha hecho, pero tenía rato de no hacerla así. ¿Alguna sorpresa? No, todo bien, por dicha, la calle no está tan mal y se prestó, y el día de clima perfecto y la gente, demasiado excelente. ¿Tuvieron problemas con la bicicleta? No, por dicha no, no, y la atención que nos dieron allá, al final, demasiado bien. ¿Hace cuánto practica este deporte? No le he hecho mucho a la bicicleta, pero sí le he estado tratando de hacer todos los días, irme a trabajo en bicicleta y cosas así, pero agarrando el gusto, sí, por dicha, a la bicicleta. Bueno, hay que hacer deporte porque el deporte es salud. Sí, claro, igual hacemos otro tipo de deportes, me gustan salir a correr, hacer levantamiento de pesas y cosas así, entonces, mantenerse siempre activo en algo, algún deporte. No, no, todo bien, estuvo bonito la organización, todo, sí, ¿no? Y el camino tiene su columpio y bastante duro, mano, en sus bajadas y todo, pero no, gracias a Dios, todo salió bien. ¿Le dieron esas piernas? Ah, sí, claro, claro, sí, sí, todavía me la fue igual. Algo que veo muy bonito es que siempre la acompaña a la familia. Ah, por tanto, mi esposa, sí, mi nieto, mi hija está participando ahí, por ahí viene atrás, claro, ahí está en la recreativa. ¿Años ustedes de atar en esto? Claro, la verdad que sí, son varios años, claro. ¿Cuánto, más o menos? No sabría decirlo, sí, pero ¿cuál es de qué? De los 86, 85, 86, sí, tuve un tiempo retirado, pero después empecé de nuevo. ¿Su hermano también anduvo en esto? Mi hermano también, exactamente, sí, claro, sí. Venimos bajando el domingo de San Cubo. Dentro de dos meses será rompe piernas, ¿van a participar? Ya, vamos a ver, estamos en eso, sí, está vacilona ahí, está dura, pero es bonita, sí, claro, vamos a ver. No estamos acostumbrados a subir mucho, está bonita así la ruta, muy bonita. Muchas gracias. Este sol está calientísimo. Y está bastante caliente, sí. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cuánto tiempo tiene usted, practicar este deporte? Desde que tengo 18 años. No le va a preguntarle, pero entonces ya hace algunos añitos. Sí, claro, puedo. 57, voy para 58 años. Claro. Pero se ve bien, se ve bien, forma. Muchas gracias. Gracias, de verdad que sí, es bonito el ciclismo. Le doy un aviso y un llamado a toda la gente que se meta al ciclismo, es bueno, el ejercicio es muy bueno, es un deporte muy bueno y excelente para la salud y para todos, ¿verdad? Y eso es todo lo que les puedo decir. ¿Quién acompaña? Ando con la compañera Julieta, la directora de enfermería del hospital y un compañero, Luis Gómez del Banco de Costa Rica. Ahí andamos, pero no han llegado. ¿Cuántos años, don Marvin, usted? 59, voy a cumplir 60. ¿Y hace cuánto practica este deporte? Ah, bueno, soy corredor de pandemia, de pandemia, porque después de la pandemia comencé a, compré la bicicletita y comencé a andar. ¿Cómo le fue hoy? Muy bien, muy buena la ruta, muy buena la ruta, las cuestas bien bonitas, bien accesibles, está muy bonito. ¿Cómo están esas piernas? ¿Esas qué? ¿Esas piernas? No, 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 es que la verdad nosotros estamos acostumbrados a subir un poco más. Ah, bueno, bueno, sí, sí, no, esta cosita está lindísima apenas. Sí, 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 sí. Más de oro se iba a arrepentir, dice. No, 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 pero no sé por qué, porque no, no estaba fea, estaba bonita. Sí, sí, un poquito dura, pero bien. Sí, muy bonito, el viaje, cansadillo, pero bastante bonito, muy recreativo, tanto la salida como la llegada, bastante bien. ¿Y el sol qué? Ah, bastante duro, pero está manejable, sí. ¿Ya lo habían hecho ustedes o qué plaza en ese tipo de actividades? Salimos, salimos con compañeros, digamos, en grupitos, pero a esta zona no había ido, lo que es, lo que es las gambas, no había entrado todavía, bastante bonito. Bueno, dentro de dos meses vienen las rompapiedernas, colosal, ¿se van a apuntar? Claro que sí, claro que sí, desde allá vamos a practicar, a entrenar, como dicen. Algo, algo golpeado, pero sí, sí se logró, gracias a Dios. ¿Qué fue lo más difícil? Las cuestas, las cuestas como todo el tiempo, pero sí, sí, sí se pudo. ¿Hubo algún momento más de que era mejor echarse la bicicleta al hombro? Sí, para mi hija, que le ayude el tamaño un poco, pero sí, algo duro, pero sí. Lo bonito de eso, Carazo, es que viene la familia. Sí, sí, eso es lo que lo motiva a uno, seguir adelante. ¿Hace ocho días lo hizo en San Juan? No, no, no tuve tiempo, no pude ir. Pero sí se está preparando para la rompapierna. Ah, sí, 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 Dios primero. Muy agradecido con el compañero Troyo, que fue el que me invitó a la actividad. Somos compañeros de trabajo del Servicio Nacional de Guardacostos y muy contento, la verdad, estuvo muy interesante, muy bonita, buenos columpios, turillos ahí. Y esperar repetirlo el próximo año. ¿Conocía la ruta? No, 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 no había tenido la oportunidad de venir, he tenido la oportunidad de estar acá, pero solo en el trabajo y no podemos salir a veces de ahí y venir a conocer y pasear un poquito, estuvo muy hermoso. ¿Qué fueron esos trepones? Estuvieron duros, duros, porque había gente muy buena, aquel grupito con el que vine, fue puchazada, gente bastante ruda, gente de Zambito, entonces duros para esa subida. Muy bien, gracias a Dios, sí, todo bien, todo bien, un poquito calor, pero todo bien. Veo que andaba con vecinos, sí, dos muchachas, compañeros aquí, no quieren hablar. No lo dejaron abandonado en la carrera, no, para nada, muy valientas. ¿Cómo subo en cuanto a la ruta? Bien, bien, la verdad que bien. No hay un problema en esas trepadas, no, no, para nada, todo, tranquilo, todo bonito, la pasamos bien. Ya, un poquillo cansada. Estaba duro. No se pudo. Lo importante es eso, que se pudo. Sí, claro. ¿Hace cuánto practica este deporte? Ya, estoy iniciando. ¿Pero le ha gustado? Claro. Mira, dentro de dos meses era rompepiernas de colosal, ¿va a venir? Ay, Dios mío. ¿Tiene dos meses para que se prepare? Sí, claro, vamos a ver. ¿Anda en familia? Sí. ¿Viene la compañía? Mi cuñado y mi prima. Dentro de la parte de mercadeo, verdad, pensando en el aniversario de Juve Sur, quisimos hacer actividades que normalmente no se han venido haciendo, ¿verdad? Para incentivar más el deporte, la parte de convivio, ¿verdad? Con la comunidad y otras zonas y también para crear un poquito de relación, ¿verdad? Con el pueblo, con la gente acá que nos visita y darles algo también a un valor, ¿verdad? Y bueno, se convocó esta recreativa, para mí ha sido un éxito, ¿verdad? Gracias al apoyo de patrocinadores también, que nos han dado el apoyo, como ustedes igual, ¿verdad? Y bueno, ustedes ven acá, mucha participación, gente desde Quepos, imagínense, acá en Golfito, ¿verdad? Participando súper contentos, que nos dicen que ellos volverían a hacer la ruta y eso nos alegra muchísimo, ¿verdad? Y bueno, y la gente viviendo, disfrutando esta actividad es también lo que nos, al objetivo nuestro de lograr, ¿verdad? Entonces, contentos, súper contentos por todo y con ganas de seguir, ¿verdad? Haciendo más actividades de estas a futuro. Y pues, ¿qué puedo decirte? Muy, muy cansado, pero contento. Mucho sol, ¿verdad? A esta hora de la mañana. Bastante sol, bastante sol, pero a ellos les gusta eso, ¿verdad? A los ciclistas, un poquito de sudar, un poquito de esfuerzo. Pero, este, la mañana súper bien, ¿verdad? Entonces, todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, cero accidentes. La hidratación, la fruta, la ruta, estuvo muy bonita, muy interesante. Este, lo más importante, cero accidentes. La participación de gente de San José, Quepos, vienen de San Vito, Paso Canoas, Ciudad Neyli, de todo el lugar de la zona, entonces está muy bonito, muy interesante. Agradecerle a todos los patrocinadores y los participantes de este evento. Don Luis, ahí estábamos hasta entrevistando a un compañero suyo del Servicio General de Guadalcosta de Quepos. Correcto, vino el compañero Floría de Quepos y viene más gente, ¿verdad? Esperamos que el próximo año, este, pues, lograr una participación mayor, ya que es de pandemia, hasta ahora se hace el evento y para mí es un éxito. ¿Se logró el objetivo, Juan Luis? Se pasó la meta, se pasó la meta, este, entonces estamos muy bien. Muchas gracias. Y gracias a Colosal por estar siempre cubriendo estos eventos importantes para la comunidad, para la familia y para todo este pueblo, ¿verdad? Gracias a Colosal por estar siempre cubriendo estos eventos importantes para el partner. Gracias.